La necesidad de tener ideas verdes es contribuir principalmente al bienestar de nuestra sociedad. La papa se puede volver un combustible a través de una serie de procesos químicos. Esta cáscara de papa puede ser recolectada de las empresas de papas fritas, de los restaurantes y hasta de los puestitos de la esquina. Porque esta cáscara de papa actualmente no se utiliza en nada. Entonces el aprovechamiento de la cáscara de papa es una opción de una energía limpia. Actualmente en la ciudad de Sucre existe una crisis del agua. Nuestro proyecto consiste en la potabilización del agua de pozo. Vimos que nuestras formas de obtener energía muchas veces dañan nuestro ambiente. Se están acabando nuestros recursos. Creemos que la energía es inagotable y eso no es así. Pero nunca nos hemos fijado que nosotros somos una propia fuente de energía. No la estamos aprovechando. Nosotros al caminar ejercemos una presión en el piso, ¿verdad? Es entonces que esa presión que ejercemos la transformamos en energía. Es importante que nosotros planteemos, generemos nuevas ideas. Si nosotros planteamos una idea verde, entonces podemos hacer que nuestro planeta esté menos contaminando y vivir en un ambiente más saludable y apto para las futuras generaciones. Gracias. Gracias.